Un equipo de investigadores de la Policía Nacional Civil que desarrollaba un seguimiento a la entrega de una extorsión se percata de que tripulantes de un automotor neutralizan a estos pandilleros y en ese sentido ante el flagrante delito intervienen. Hubo un intercambio de disparos donde resulta finalmente una persona fallecida en el lugar, dos más heridos que fueron trasladados al hospital que finalmente fallecieron. Al establecer la identidad de estas personas verificamos que corresponden a dos agentes de la Policía Nacional Civil que estaban apartados de toda actividad laboral ya que precisamente se desarrollaba una investigación de carácter penal y administrativo en contra de ellos y que en su descanso continuaban esas actividades de las que ya Policía Nacional Civil tenía conocimiento y por esa razón los había apartado de toda actividad laboral. Las órdenes de captura contra los elementos policiales que podrían estar vinculados con hechos delictivos se piden por medio de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil la cual realiza constantes verificaciones operativas y administrativas en el ámbito nacional. Con ese fin informó Nery Ramos, director de la entidad policial. Se han fortalecido los mecanismos de verificación de perfiles, de competencias del nuevo personal que se está incorporando para formar parte de un proceso de formación para agentes de Policía Nacional Civil en los cursos de ascenso o promoción. Quienes participan son verificados con pruebas de confiabilidad, incluso polígrafos, estudios socioeconómicos precisamente para garantizar que ese personal o que ese capital humano que se está promoviendo a un cargo de grado dentro de la Policía Nacional Civil sea una persona honorable. Para Deseate me informó Noé Pérez.